Comillas, está empezando a sospechar aquella cabecita que sabía demasiado. Está muerta. Punto. Fuera. Punto. Les presentamos a Dan Dark. ¿De qué se trata? ¿Quién es la mujer? Está intentando resolver este recopo. ¿Cómo se ve que hay una mujer? Siempre hay una mujer. Señor Dark, ¿su esposa? ¡No! Les presentamos a Dan Dark. ¿Experimenta alguna clase de distorsión visual? Solo está intentando conservar la cordura. ¿A qué se dedica usted? Soy escritor. Historia sobre un detective que gojea. Está casi al borde de la locura. ¿Qué le ve a Gibbon? Gibbon. Mi libro está lleno de pistas. Hacía mucho que había perdido la chaveta. Sé que las pistas deben conducirnos al asesino, pero... ¿Y si nos ayudaran a comprender a la víctima? Señor Dark. Ahora, para reunir todas las piezas... Tendrá que revisar los misterios de su pasado. ¿Qué le pasó a su madre? Granero. Podría pensarse que los venenos de la mente... ...de algún modo han hecho erupción en la superficie de su piel. Ha venido a engrasar menos. ¿Sí está lista? Regla número uno. Siempre hay una mujer. Tienes que escribir algo nuevo. Déjate de detectives. Algo de verdad. ¿Qué trato has hecho? ¡Dímelo! Regla número dos. Siempre se hace daño a alguien. Aléjate. Que no te vean. Escuchen eso. ¿No va bien? Regla número tres. La realidad es más extraña que la ficción. ¿Y qué? Vamos, recamos. Hay cosas que se han hecho en su libro, doctor, que quieren agarrarme por el cuello. Hijo, déjame que pueda. ¡Socorro! De Filmax y el célebre guionista Dennis Potter, llega una película que rompe todas las reglas. Antes rompió las novelas de detectives y ahora es un personaje de una de ellas. Robin Wright Penn, Jeremy Northam, Katie Holmes, Carla Cugino, Adrian Brody, Mel Gibson, Robert Downey Jr. y Robert Downey Jr. en una película de Keith Gordon. Él escribió sobre crimen, seducción y traición. Ahora lo está viviendo. El detective cantante.